Hola, soy Javier Pastor, tengo 18 años y quiero ser sacerdote. Hombre, entrar joven al seminario te puede traer ciertos problemas de gente que te va diciendo oye, ¿por qué no estudias una carrera civil? y te lo piensas o quizá amigos tuyos piensan en vez de estar tirando su vida, porque una persona que tiene oportunidad para hacer muchísimas cosas y pues ganar dinero, cosas que se dicen y que termine entrando al seminario, pues no entra en el pensamiento humano, no cabe esto. Yo realmente la decisión que tomé no fue voy a entrar al seminario, porque yo no tenía nada claro. Si alguien dice, oye, tú estás seguro, ni siquiera ahora estoy. Ahora, lo que yo sí que tengo clarísimo es que yo quiero cumplir la voluntad de Dios y por eso yo, aunque a pesar de que veía mogollón de renuncias y muchísimas dificultades y que pues el sacerdocio a mí personalmente no se me hacía atractivo, era lo que Dios me estaba pidiendo. Luego, lo opuesto a eso es lo que me he encontrado en el seminario, gente súper normal, que incluso pues veo que son súper parecidos a mis amigos, que mis amigos son para mí una de las cosas que más me ha ayudado a entrar, el apoyo que tenía de ellos. Me encontré con muchísima gente muy buena y que me ha hecho encontrarme a mí mismo. O sea, el darme cuenta de que el sacerdocio ya no es una cuestión solo de renuncias, sino de que haces hincapié en yo estoy agradando a Dios. O sea, yo estoy creado para esto. A mí esto es lo que me hace feliz y por otra parte es lo que me lleva al cielo. Lo que yo le diría a una persona que se está planteando el tema del sacerdocio es algo que nos dijo Benedicto XVI a todos en la JMJ de Madrid y es que el que entrega su vida a Dios no pierde absolutamente nada. Entregar tu vida a Dios siempre merece la pena. Y luego, por otra parte, el sacerdocio... O sea, a mí una de las cosas que más me ha cambiado, me ha descuadrado todos los esquemas que tenía hechos, es que te das cuenta de que ser cristiano no es aburrido. O sea, ser cristiano es lo mejor que hay. Esa imagen de cristiano igual a tío aburrido o tío raro, eso es falso. Incluso en los sacerdotes. Es un mensaje que se tiene que aplicar a todos los fieles de la Iglesia, laicos, religiosos o lo que sea. O sea, ser cristiano no es aburrido. Y por eso la importancia del sacerdocio. O sea, no son tipos aburridos. Son tipos muy alegres, muy alegres. Y que además te atraen a ti la mayor alegría que puedes tener, que es Jesucristo.